Imagínense lo que debió de haber sido para ellos, darse cuenta que mucho del trabajo que estaban realizando realmente no surtía muy buen efecto, porque independientemente de cómo se hubiera dado esta situación, cómo se hubieran dado estos ataques, la realidad es que no pudieron evitarlo, no pudieron prevenirlo. ¿Qué tal? En este video vamos a platicar de una herramienta súper importante para el desarrollo de la estrategia, la agenda del cambio estratégico. Vamos a partir del siguiente concepto. Ya tengo desarrollada la visión del negocio, ¿ahora qué sigue? No olvides que el concepto de visión tiene que ver con definir hacia dónde queremos llegar, pero tomando en cuenta en dónde estamos parados en este momento. Y precisamente la herramienta que vamos a ver nos va a ayudar a aterrizar un poco más este concepto, porque definitivamente lo complicado cuando uno establece la visión es cómo compartirla con el resto de la organización, cómo compartirla con la mayoría de las personas que están en la empresa, de tal forma que a todos les quede más claro realmente a qué nos referimos cuando queremos decir que queremos llegar hasta cierto punto en el futuro. En ese contexto, la agenda de cambio estratégico nos va a ayudar. Es una herramienta que nos ayuda a comparar el estado actual de varias estructuras, capacidades y procesos dentro de la empresa con respecto a lo que necesitan convertirse o ser en los próximos tres o cinco años. ¿Qué significa esto? Que vamos a categorizar ciertos elementos dentro de la organización en donde necesitamos dejarle claro a la propia gente que colabora con nosotros de dónde a dónde queremos hacer la transición, tomando en cuenta nuestro estado actual y dejando claro cómo querríamos que ese estado actual se vea en el futuro. Vamos a poner dos ejemplos para que quede un poco más claro. El primero de ellos tiene que ver con el FBI, el Buró de Investigación o de Inteligencia de los Estados Unidos. Y esta imagen, si eres muy joven, tal vez no la recuerdes muy bien, pero para aquellos que tenemos más de 30 años, nos trae muchos recuerdos, sobre todo tristes, cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas en aquel ya lejano 2001. Pero para esta agencia de Estados Unidos, que se supone que está enfocada a cuidar a los habitantes de ese país, imagínense lo que debió de haber sido para ellos darse cuenta que mucho del trabajo que estaban realizando realmente no surtía muy buen efecto, porque independientemente de cómo se hubiera dado esta situación, cómo se hubieran dado estos ataques, la realidad es que no pudieron evitarlo, no pudieron prevenirlo. Por lo tanto, decidieron hacer un cambio radical. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Les voy a presentar cómo es la visión del FBI al día de hoy. Primero vamos a ver la visión al 2022. Y después les voy a presentar la agenda de cambio estratégico que ellos hicieron en el 2007, que precisamente, entre muchas cosas que cambiaron, los llevó a cumplir o estar más cerca de su visión al día de hoy. La visión 2022 del FBI es la siguiente. Dice, a medida que generamos impulso en torno a los objetivos de nuestra institución, lograremos mejor nuestra misión y comenzaremos a lograr nuestra visión. Nuestra visión es donde queremos estar, delante de la amenaza. Básicamente esto podemos resumirlo como que ellos quieren estar antes de que suceda una amenaza, anticiparse a los hechos. Y ese es el enfoque que ellos tienen actualmente. Pero vamos a ver ahora cómo estaba documentada la agenda de cambio estratégico en el 2007. Esto que estás viendo es real, solamente es un extracto, porque la verdad es que la agenda es mucho más grande. Y puedes ver que el contexto de la herramienta es extremadamente sencillo. Simplemente son tres columnas, donde tenemos la posición actual en la primera columna, la categoría donde queremos hacer el cambio, y la última columna donde estamos planteando la posición futura. Algo importante es que este formato no es que sea el oficial. Hay algunas organizaciones que no utilizan la columna de categoría y simplemente ponen la posición actual y la posición futura. Como pueden ver, en la primera categoría tenemos el rol, donde la posición actual en el 2007 para el FBI era el cumplimiento de la ley únicamente. Y lo que ellos querían hacer era garantizar la seguridad nacional y el cumplimiento de la ley. Fíjense cómo el contexto se amplía más para decir, no solamente queremos cumplir la ley, sino queremos llevarlo a todo el país. El enfoque que se tenía en el 2007 es que estaban conducidos por casos específicos. Y a donde ellos querían llevarlo era conducidos por las amenazas. Si vemos, esto hace total congruencia a lo que es la visión 2022, donde dice que ellos quieren estar delante de la amenaza. O sea, la amenaza ya era un término que en el 2007 ellos definieron que querían agregar a su lenguaje, a su forma de hablar. La medición del éxito, la siguiente categoría, evaluación cualitativa basada en casos. Y en la posición futura, la evaluación cualitativa basada en amenazas. Nuevamente, en vez de ver casos particulares, amenazas globales. La información 2007 restringida, compartir lo que debes compartir, o sea, muy, muy, muy restringida. Y a donde ellos querían llevarlo, compartir la información y restringir solamente lo que se debe restringir. Pero el concepto era de compartir. Su enfoque principal era doméstico, otro elemento del enfoque. Y ahora, en la posición futura, un enfoque completamente global. La administración, en el 2007, táctica y querían llevarlo a un nivel estratégico. El capital humano, 2007, proceso ineficiente o inefectivo para reclutar gente y para desarrollar a las personas. Y en donde ellos querían llevarlo al futuro, un proceso altamente eficiente y efectivo. Aunque pueda parecer aquí muy obvio, pues de ineficiente a inefectivo, a llevarlo a altamente eficiente y efectivo, necesitas plasmarlo, necesitas aterrizarlo para que la gente le quede claro a dónde quieres ir. La administración de recursos, y esta me parece uno de los más importantes de este resumen que estoy haciendo de esta agenda, es lo siguiente, fíjense, dice, el presupuesto lo conduce la estrategia. En el 2007, se le asignaba un presupuesto al FBI, y con ese presupuesto ellos tenían que ver cómo le hacían para poder determinar su estrategia. A donde ellos lo querían llevar es que la estrategia fuera el conductor del presupuesto. Es decir, primero hago la estrategia y de acuerdo a la estrategia yo defino cuánto presupuesto necesito. Esta es una parte muy importante del fondo de manejo de presupuestos en la ejecución premium. Tú tienes que establecer en la estrategia cuánto presupuesto necesitas para realizar toda la estrategia, y posteriormente en la alineación tienes que validar que cuentas con el presupuesto operativo para poder llevar a cabo la estrategia. Por supuesto que al desarrollar el presupuesto desde que desarrollas la estrategia, puedes planear con mucha anticipación si vas a poder cumplir o si vas a poder tener los recursos necesarios para poder ejecutar la estrategia como tal. Si no tienes los recursos necesarios, puedes dejar alguna de las iniciativas pendientes. Pero lo importante aquí es que, así como lo menciona esta Agenda de Cambio Estratégica del FBI, la estrategia es la que conduce el presupuesto. Esa es una parte muy importante. Entonces, si regresamos a lo que es la visión 2022, podemos ver que ya están mucho más alineados con lo que fue su Agenda de Cambio Estratégico en el 2007. Ahí está abajo el enlace para que si tienes más curiosidad de ver cuál es la estrategia del FBI, ellos comparten, y eso es parte importante, están siendo congruentes con lo que plantearon en su Agenda del Cambio Estratégico, su estrategia está plasmada en la página de Internet. Obviamente, tal cual como lo dice la Agenda del Cambio, aquí en el cuarto bloque que es de información, dice que hay que compartir y restringir lo que debes. ¿Qué significa? Que vas a encontrar mucha información de cuál es la estrategia del FBI sin que entren a detalles que no debemos de conocer. Vamos a ver otro ejemplo de forma muy rápida, el ejemplo del CBS o los servicios de sangre de Canadá. Y para quienes no lo sepan, en vez de Cruz Roja, en Canadá existe el CBS, porque en su momento, si mal no recuerdo, en los noventas hubo un caso de corrupción muy grande allá y quitaron el concepto tradicional de Cruz Roja y pusieron el Canadian Blood Services. Entonces, esta institución también hizo su Agenda de Cambio Estratégica y también aquí es solamente una fracción de lo que es la Agenda. Y podemos ver, por ejemplo, en la categoría de emisión, vemos productos de sangre desde. O sea, aquí no hay un año específico de referencia de cuándo se hizo esto, pero fue aproximadamente en la primera década de este milenio, entre el 2000 y 2010. Entonces, de productos de sangre, ellos querían llegar a servicios y productos expandidos. De crisis operacionales tácticas a un diálogo estratégico y a largo plazo. De resistencia y poca comprensión en cuanto a los sistemas de calidad, a pertenencia y excelencia. O sea, que realmente la gente se apropiara de los sistemas de gestión de calidad. El fondeo, muy importante, un concepto de corto plazo. Y en cualquier país de Latinoamérica donde me escuches, sobre todo aquí en México, sabemos que la Cruz Roja se fondea pasando el botecito, ¿no? En la calle, en cualquier lugar donde puedan. O sea, ese es un enfoque a corto plazo, conseguir dinero de donde se pueda. Y el enfoque que quería el CBS era múltiples fuentes de ingreso con una inversión estratégica. Como pueden ver, la agenda de cambio estratégico nos ayuda a aterrizar de una forma más sencilla la visión de nuestro negocio, la visión de la organización. Y podemos empezar a estructurar de una forma más ordenada las ideas de hacia dónde queremos llegar para que a la gente le quede más claro. Para finalizar, te damos algunos puntos clave. Uno es que el liderazgo en tu empresa necesita reafirmar la misión, visión y valores. Entonces, la dueña, dueño de negocio, dirección general, las gerencias, los accionistas, necesitan dejarle bien claro a la gente la misión, visión y valores. La agenda estratégica ayuda para aterrizar esto. ¿Por qué? Porque necesitamos aterrizar el cambio, como lo dice el punto 2, en una herramienta que permita comunicarlo de forma sencilla y clara. Y no debes de perder de vista el enfoque, el cual debe de ser en la transición que queremos en la cultura, la estructura y las operaciones. No hay una regla de cuáles son las categorías que debes de tomar en cuenta a nivel detallado. Pero sí te recomiendo que utilices siempre un enfoque donde veas qué cambios culturales quieres hacer, qué cambios en la estructura de toda tu empresa y qué cambios específicamente en operaciones. Que sobre todo nos estamos enfocando aquí a los procesos. Espero que este video te haya sido de utilidad. Recuerda compartirlo con aquellas personas que creas que les puede interesar. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente video de la serie. Hasta luego. Gracias.